Papito, papito, mira el dibujo que te hice No molestes hijo, estoy leyendo el periódico Papi, papi, ¿y por qué no juegas conmigo? Estoy demasiado cansado hijo, trabajé todo el día Aunque sea cuéntame un cuento papi No tengo tiempo hijo, mañana te lo cuento, mañana ¿Y cuánto vale tu tiempo? Un niño preguntó a su padre ¿Cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo ¿Por qué hijo, te interesa tanto lo que estoy ganando? El niño volvió a preguntarle Tata, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo Está bien hijo, veinticinco pesos estoy ganando El niño sacó el dinero que con esfuerzo había ahorrado Papacito, yo te quiero y en la propuesta yo te hago Que me vendas una hora de tu bendito trabajo Una hora de tu cariño, cariño que no me has dado Una hora de tu tiempo, cariño que es todo lo que te pido Porque ya hace mucho tiempo Que tú nunca estás conmigo Un ratito yo quisiera Que estuvieras a mi lado Que un besito tú me dieras Papi, papi, nunca me has besado Papita Papi, tu verdad que tú no me quieres ¿Cómo no, hijo, si te quiero? Lo que pasa es que tengo que trabajar, hijo Para ganar dinero Entonces déjame darte un abrazo, papi Sí, cómo no, hijo Una hora de tu tiempo, cariño que es todo lo que te pido Porque ya hace mucho tiempo Que tú nunca estás conmigo Un ratito yo quisiera Que me estuvieras a mi lado Que un besito tú me dieras Y así nunca me has besado Papito Papito no te vayas, papito Papito Papito